Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno, porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno. Nazareno, Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, espíritu en Nazareno. Sileno, Nazareno, tú tienes, yo lo tengo, espíritu en Nazareno. Sileno, Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, espíritu en Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu en Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu en Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, espíritu en Nazareno. Yo lo tengo, yo lo tengo No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Yo en Nazareno Yo lo tengo, yo lo tengo Yo en Nazareno, Nazareno, Nazareno Yo en Nazareno, yo lo tengo Yo en Nazareno, yo lo tengo Yo en Nazareno, yo lo tengo Con la sombra de Pedro se llaman a los enfermos Con la sombra de Pedro se llaman a los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el pie y el nazareno Era porque Pedro tenía el pie y el nazareno Nazareno, nazareno El tío es nazareno, tú es nazareno, nazareno El tío es nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El tío es nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El tío es nazareno Hasta aquí mi parte, que el Señor lo siga bendiciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video